Como una forma democrática de demostrar transparencia a la comunidad regional, el Ceremi de Obras Públicas desde la Comuna de Victoria realizó la cuenta pública correspondiente al periodo 2014-2016. El encargado de la cartera regional, Emilio Roa, destacó los avances realizados durante el periodo mencionado. La inversión que vamos a ejecutar como Ministerio de Obras Públicas en la región van a ser más de 380 mil millones de pesos, solo con recursos provenientes de nuestro ministerio. Si a eso agregamos todos aquellos recursos que bajan desde otros ministerios y principalmente del gobierno regional, que van a ser del orden de los 169 mil millones, este ministerio habrá invertido en la región la cifra aproximada de 550 mil millones de pesos, que se traduce en distintos tipos de obras, fundamentalmente en agua potable, en caminos, en plazas, en escuelas, en postas, en cuartel de bomberos. Con una inversión de 380 mil millones de pesos, la preocupación central estará en mejorar en temas como agua potable y conectividad rural. Estamos invirtiendo en este periodo 2,64 veces lo que se venía haciendo en el periodo anterior. Esto se traduce en llevar más beneficios para nuestra gente, a nuestros hogares. Lo mismo pasa con la conectividad. Y estoy hablando no solo de las soluciones en algún tipo de asfalto, estoy hablando de aquellas que son mucho más básicas. Los caminos al interior de comunidades indígenas, lo que significa para ellos poder llegar, ¿no es cierto?, de mejor manera a sus casas. Tras la exposición mencionada, los diversos asistentes valoraron el trabajo realizado en el último tiempo. Lo relacionado con agua potable rural, que es una necesidad muy sentida en nuestra región y que muestra un incremento muy significativo. Estuvo muy buena la cuenta pública, se le vio la transparencia que nosotros los dirigentes necesitamos en su minuto ver. Parece excelente, ¿no es cierto?, porque así se puede ampliar la cobertura y salir a otra parte de la comuna, de la región. El Ceremi declaró que se está trabajando en los próximos desafíos para la Araucanía. Lograr asfaltar la ruta internacional Melipeuco y Calma. Estamos empeñados en eso, estamos trabajando en el diseño y esperamos concluirlo a mitad de año de tal manera que pueda ser parte de la discusión presupuestaria. Esto es parte de los trabajos de infraestructura que mejoran la calidad de vida de todos los habitantes de nuestra región.